Hola, ¿cómo estás? Muy bien, papá. Me gusta mucho ese hola. Obviamente eres un rompecorazones, así que platicamos cómo estás ahora con tu corazón. Pues bueno, no sé cómo... estoy bien, estoy contento. Si te refieres que si estoy soltero, estoy soltero. Estas cosas son así. Estas cosas son así. Gracias, mi vida. Bueno, escúchame, que disfrutéis mucho del festival de Juan Gabriel. Y mandadle un abrazo de mi parte, por favor, ¿vale? Cuando venga aquí a la producción, mandadle un abrazo a Juan Gabriel de mi parte, ¿vale? Hombre, por supuesto, ahí voy a estar en primera línea. Gracias, señores.